Uno de los beneficios principales de trabajar con un coach o con un entrenador personal es que justamente vas a tener el compromiso de trabajar con una persona. Tener el compromiso de trabajar con una persona se convierte en tu mejor aliado en tu equipo y obviamente si esta persona te está guiando por el proceso. Seguido cuando queremos aprender a hacer algo nuevo porque ya decidimos que lo queremos hacer, algo del universo del otro lado del mundo dijo ya me voy a poner las pilas, ya me voy a poner a hacer ejercicio, pero tengo un ligero problema, no sé cómo. Y según yo me tengo que poner mis tenis, me tengo que poner unos calcetines, napoleon short y pues ya estoy listo para hacer ejercicio. ¿Y qué es lo que normalmente pasa? Pues voy a mi instituto en el gimnasio. Por cierto, si no escuchaste el podcast pasado, es donde justamente hablo acerca de cómo pedir informes en un gym para que tengan los mejores resultados posibles. Entonces, si tú eres el que ya está motivado y dice, sabes que ya quiero empezar a hacer ejercicio, voy al gimnasio y generalmente ¿qué es lo que pasa? Empiezo a ir al gimnasio, pero llego al gimnasio y no sé qué chingados hacer. No sé qué hacer, porque todo el mundo ya sabe qué hacer, todo el mundo tiene instrucciones menos yo. Yo solamente tengo ganas de hacerlo y ganas de verme increíble, pero aparte de todo, y este es uno de los problemas más grandes que quiero que tú sepas y que más bien que hagas conciencia, que no vas a poder tener los resultados milagrosos que promete a nivel mercadotecnia en 30 días, en 21, en 45 y en 90. Tener resultados permanentes es algo que debes de hacer todos los días. ¡Gracias!